¡Bienvenidos al curso Dibujo Manga y Anime para estudiantes autodidactas! ¿Preparado? ¡Pues no esperemos más y empecemos! ¡Pues no esperemos! El proceso de creación de un manga y todo aquello que forma parte de ese proceso de creación. Así que tomad apuntes en vuestra libreta o poned mucha atención porque esta parte es muy importante para elaborar vuestra propia hora, vuestro propio manga, vuestra propia creación. Vayamos a la mesa de dibujo y empecemos. Muy bien amigos, ¿os parece bien? Empecemos con la lección número 2. El proceso de creación de un manga. Realizar un manga es un proceso que consta de muchos pasos, cada uno de los cuales se debe realizar de forma precisa para evitar tener que rehacer la historia o cambiar dibujos sobre la marcha. Lo más conveniente es trazar un organigrama donde se especificen cada una de las tareas que hay que realizar. Aunque los dibujantes profesionales, gracias a su experiencia, no necesitan ponerlo por escrito y siguen un orden de forma consciente. Nosotros trataremos de memorizar las tareas básicas a realizar y trazaremos un plan hasta completar nuestro manga. Lo principal para comenzar es organizar nuestras ideas. Reunir un buen número de ideas e información es el punto de partida en la creación de cualquier manga. Debemos darle forma concreta a aquellas imágenes que tuviéramos en mente e intentaremos sacar partido a toda esa información, notas o pistas que hayamos reunido. El material necesario para dibujar un manga se divide básicamente en dos tipos, el material para los dibujos y el material para la historia. El material para los dibujos son los datos, referencias o modelos necesarios para enseñar la ropa y el rostro de los personajes, los objetos que lleven, los paisajes y edificios del escenario, etc. Debemos atenernos a ellos para que las ilustraciones de nuestro manga tengan coherencia, si no, la apariencia de los personajes y objetos al final de la obra será diferente a la del principio, lo que restará credibilidad. En cuanto al material para la historia, son las ideas, conceptos y detalles referentes al tema, la historia y el carácter de los personajes. Es necesario anotar todos estos conceptos básicos y, adecuándonos a ellos, desarrollar la historia y los diálogos de los personajes. Con estos dos materiales obtenemos el guión, ponemos por escrito la historia, no hace falta que sea tan detallado como un guión de película o novela, basta con que anotes en una libreta el flujo aproximado del relato, decidas el número total de páginas y cuántas necesitas para cada escena. Y de ahí pasamos al storyboard, es el boceto o maqueta la estructura a grandes rasgos del manga. Definiremos la forma y números de viñetas de una página, o bien de todas ellas, y dibujaremos a grosso modo los personajes y bocadillos de cada una. Esta maqueta es el diseño aproximado en el que nos basaremos para dibujar el original de cada página. Mientras entiendas el encuadre y la proporción de las viñetas, puedes realizarlo en cualquier papel, en una libreta, etc. Ya que no es necesario que sea en un papel de dibujo. Y tras el storyboard, finalizamos con la realización del original. Una vez tengas una maqueta satisfactoria, pasaremos a la realización del dibujo original. Basándonos en el storyboard, dibujaremos en papel de dibujo cada una de las páginas. Este es un proceso similar al dibujo de personajes, pero además de esto, deberemos incluir en cada viñeta los bocadillos, paisajes, fondos y onomatopeyas. La realización de un original a color o en blanco y negro no presenta diferencias hasta el proceso de entintado. En el acabado deberemos decidir si aplicar coloración o acabado en blanco y negro. Recopilación de material. El material necesario para una obra depende del contenido de la misma. Para compensar aquellas facetas en las que el autor sea más inexperto, debemos recopilar nuestras fotografías o ilustraciones para realizar dibujos y datos e ideas para escribir la historia. Es útil también prestar atención a los paisajes y objetos que estén a nuestro alrededor y que podamos tomar como referencia. El material recopilado para los dibujos es de gran importancia para el manga. No es recomendable fiarnos de nuestra memoria para dibujar, porque las ilustraciones pueden perder autenticidad. Para transmitir mayor sensación de realismo en nuestros dibujos, lo mejor es dibujar mirando el material recopilado. La necesidad de recopilar material para la historia depende en gran medida del género. Si es de género histórico, es necesario conocer nombres de los personajes relevantes de aquel entonces, la forma de pensar y las expresiones propias de la época para conseguir que sea realista. Si dibujamos un manga deportivo, lo primero que debemos hacer es conocer las reglas de ese deporte. Si bien esto no presenta problemas a la hora de dibujar acerca de un tema que no conozcamos en profundidad, en aquellos relatos que requieran conocimientos especiales, sea de género histórico o que estén ambientados en países extranjeros, es imprescindible recopilar información sobre ellos. Stock de Ideas Cuando de repente se te ocurre una idea, o cuando al dibujar das con algo interesante pero que no puedes usar en ese momento, ¿qué es lo que haces? No es bueno fijarse en nuestra memoria y confiar lo que recordaremos después. Anótalo sin falta y guardalo en un archivador. Cuando haya pasado un tiempo, releerás esas notas. No solo recordarás la idea que ya habías olvidado, sino que a partir de ellas podrás desarrollar otras nuevas. Hasta que un manga llega a los lectores. Un manga adquiere su valor en el momento en que la gente lo lee. Actualmente, medios como internet o libros electrónicos facilitan el acceso a información en muchísima gente. Sin embargo, estos no son los medios más adecuados para leer un manga, ya que depende de dispositivos externos como el ordenador. El mejor método para que un gran número de personas lea un manga es la publicación impresa. Para evitar una historia existen básicamente dos vías, las publicaciones comerciales y los fanzines. Los fanzines. Los fanzines de ojinshi son revistas publicadas con el dinero de un particular o de un pequeño número de miembros. Son las plataformas de presentación de manga dibujadas por afición, más que por lucro. Por lo que la cantidad de ejemplares que manejan y su red de distribución son a escala mucho más reducida que en las publicaciones comerciales. Dibujante de manga. Dibujo original. En la producción del original, el dibujante de manga decide qué material va a publicar. En los fanzines, el propio autor debe realizar todo el trabajo de los editores como si de un libro de hecho a mano se tratara. Tratamiento del original. Implenta especializada en fanzines. Al tener una tirada bastante reducida, las imprentas especializadas en fanzines realizan tanto la impresión como la encuadernación. Venta con comisión en una tienda especializada en fanzines. A pesar de que son escasas, existen librerías que también venden fanzines. Normalmente lo hacen llevándose a una comisión. Ventas en ferias, salones y eventos especiales. A veces los particulares y grupos que editan fanzines se reúnen en convenciones. Estas no solo te ofrecen la oportunidad de vender, sino también son una ocasión perfecta para que los autores, el vendedor y lectores, el comprador, se reúnan en intercambios de opiniones. El Comic Maker es la convención de fanzines más famosa en Japón. Se cierra dos veces al año y reúne gente de todo el país. Los mangas de publicaciones comerciales. Se denomina editorial a la empresa que crea un libro con una mercancía, lo vende y obtiene un beneficio con ello. Las publicaciones comerciales son los libros y revistas de las editoriales vende, en las librerías, kioscos, etc. En las editoriales trabajan los editores, el personal encargado de definir el contenido del libro, fijar el plan de producción y ordenar el trabajo al dibujante de manga. Si comparamos un libro con una lata de conserva, la editorial sería el fabricante, el distribuidor sería el mayorista y la librería, los supermercados y las tiendas al detalle. En este caso, en la producción del original, el dibujante de manga recibe el encargo que realiza siguiendo los acuerdos preliminares que haya establecido con el editor. Una vez recibe la obra finalizada del dibujante, el editor se encarga de los preparativos de la impresión. También se ocupa de que los diálogos del personaje sean fáciles de leer y decide dónde se publicará esa historia. Una vez ha decidido todo esto, agrupa los originales de diversos dibujantes y con esto completa una revista o libro. Impresión. Trabajo realizado en la imprenta. Para los libros o revistas de manga. Se reproducen los originales con el formato que le indique la editorial. Al acabar la impresión, el material aún no tiene una forma definitiva en la publicación, solo es un conjunto de hojas impresas. Encuadernación. Se realiza en un taller de encuadernación y consiste en darle forma al libro o a la revista a la impresión. Para ello, se cosen o pegan las hojas y se cortan al formato deseado. A algunos libros se les añade una cubierta u otros se meten directamente en cajas. Una vez finalizada la encuadernación, el libro se considera una mercancía acabada. Distribuidoras. Cuando el libro ya está acabado, se lleva la distribuidora. Es equivalente a los mayoristas, que son las encargadas de repartir los puntos de venta. En la actualidad, las editoriales publican regularmente una cantidad enorme de libros. La distribuidora se encarga de gestionar todo el volumen de la publicación y distribuirlo a las librerías y kioscos de todo el país. Son las librerías, las tiendas de 24 horas, kioscos y a través de ahí pasan a las manos del lector. ¿Y tú dónde quieres publicar? Las publicaciones comerciales permiten a un gran número de personas que lean tus obras. Si tu historia tiene éxito, no solo la hará gente de todo el mundo, sino que darán mucho dinero. Sin embargo, en este mundillo el éxito no lo es todo. Las editoriales son muy exigentes y estrictas con el contenido de los mangas y las ventas. Y si la obra no tiene éxito, la cancelarán. Sin importar su talento, los dibujantes que no tienen éxito no consiguen trabajar. Sin embargo, los fanzines, debido a su pequeña escala de distribución y su corta tirada, son leídos por menos personas. Por eso, es prácticamente imposible obtener unos beneficios comparables. Sin embargo, ten presente que dibujar manga por gusto siempre te reportará a una gran satisfacción. Mientras que conserves el deseo de crear, podrás dibujar los mangas que más te gusten y aunque sean minoritarios, podrás contactar con tus lectores en las convenciones e intercambiar impresiones e ideas. Una filmita por aquí y dibujito listo. Y bien, ¿qué os ha parecido esta segunda lección? Espero que al menos os haya parecido interesante. Ya sabéis que podéis dejar vuestras opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. O también en las páginas secundarias de Twitter, Facebook o Instagram. O mandarme un correo electrónico para cualquier tipo de comentario que sea más privado, para no llenar la caja de comentarios con algo extenso. También aprovecho para decir que la lección número 3 irá sobre consejos antes de empezar a hacer nuestra obra y el material que deberemos conseguir para poder desarrollar con mayor facilidad nuestra obra. Y ya sabéis, simplemente estar atento a cuando salga el próximo curso de dibujo para seguir aprendiendo más sobre la teoría del manga. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Así que espero que os hayáis entretenido con este vídeo, que hayáis aprendido algo más con esta lección de hoy. Estudiad mucho y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más. ¡Saya nara! ¡Mata ne! ¡Mata ne! ¡Mata ne! ¡Mata ne! ¡Mata ne!